queridos amigos permitidme enviar un saludo afectuosísimo a todos los visitantes de fitur en este tiempo de tribulaciones y tan peculiar y en especial a todos mis colegas ya casi de la tierra palentina tierra donde yo no he nacido pero con la que tengo vínculos muy especiales a veces tan valiosos como los de la sangre que es el amor por la historia el amor por lo sagrado el amor por lo simbólico el amor por el misterio y de eso palencia la bella desconocida tiene para dar y tomar es un orgullo para mí que los amigos del ayuntamiento de palencia que me enviaron esta réplica maravillosa de mi querido cristo de lotero hayan confiado en que pueda mandar unas palabras a todos desde que tengo uso de razón y tengo ahora medio siglo he procurado ser un embajador del asombro jamás del miedo sino del asombro del conocimiento de la reivindicación de nuestro patrimonio material e inmaterial porque las figuras por muy gigantescas que sean nunca están desnudas no van solas si el autor el genio que ha estado detrás tenía un pensamiento absolutamente profundo sobre el poder de la imagen y victorio macho del que creo que algo he aprendido revisando cada letra y cada historia sabía muy bien que en este cristo único en el mundo vigilante de la infinita llanura palentina él ponía todo un conocimiento que ni siquiera era solamente suyo era de alguna manera el sustrato de un sinfín de generaciones de palentinos de castellanos de españoles que sabía muy bien lo que era el poder de esa maestras cuando lo sagrado se hace presente por eso muchos cuando ven al cristo y se impresionan dice que tiene un gesto como egipciaco no esos ojos glaucos que miran parece casi que al más allá porque en el fondo es un enviado de lo que no es terrenal nos impresionan nos abren el corazón hace muchísimos años cuando yo vi en un libro la primera imagen del cristo de lotero era precisamente un libro de misterios que llegó a mis manos y yo soñé siendo un crío ya andaba yo buscando asombrándome preguntando y tengo recortes infantiles sobre el impacto de ese cristo de lotero en esa tierra donde da la impresión que hay un tiralíneas no que une campo y cielo es simbólico para mí victorio macho es un genio que en mi opinión tendría que ser más reconocido y la impresión profundísima que se llevan los visitantes es aún mayor cuando vienen de fuera incluso nos pasa en españa no reivindicamos con fuerza lo nuestro desde altamira hasta los grandes escritores o pintores a veces un poco olvidados que si fueran de otras tierras serían icono mundial está la gente por supuesto artísima en el buen sentido de ver el cristo del corcovado y otras cosas y amigos permitidme pero el cristo de lotero es infinitamente más misterioso porque lo hizo y por el lugar donde está hecho el lugar es mágico desde el neolítico desde los pasados más remotos lo saben bien los historiadores es verdad que ese lugar a mí me atrajo mucho por el lado sombrío que también tenía y que es parte de la reivindicación de lo inmaterial es decir no podemos quitar ni disimular las cosas a veces tremebundas que han ocurrido en algunos sitios porque atraen ciertas energías ciertas fuerzas y los palentinos saben muy bien de los diferentes crímenes en diferentes épocas en ese ermite increíble donde hay otro cristo debajo de este realmente impresionante pero a mí lo que más me impactó fue ver cómo el cristo de lotero casi parecía radiografiarme desde sus metros de altura y entonces yo decidí en mis programas en cuarto milenio y en los programas que hago en las tripes de los libres o en youtube pues sacar al cristo de lotero y sabéis la sorpresa increíble y para mí la clave de un tipo de turismo nuevo y que eso nunca va a ir a menos sino siempre a más que gente de brasil de perú de nueva zelanda de estados unidos de australia de china me escribían diciendo que es ese cristo porque he sentido algo muy parecido lo increíble de las redes es que muchas personas al mismo momento esto en televisión se puede medir muy bien definían la misma sensación y personas que eran religiosas y otras que no eran religiosas porque el totemismo viene antes que la religión conocida el totemismo es el poder sagrado de lo que llaman hierofanía cuando el ser humano se siente muy pequeño ante algo que intuye poderoso de otra realidad y yo creo que victorio macho lo que hizo en palencia sabéis amigos es instalar una auténtica antena cósmica algo para la eternidad algo que protegiese a todos fuese cual fuese su creencia algo que en el fondo miraba al infinito y algo que también es el misterio de la vida porque sólo sabemos dos cosas en esta vida tan ajetrada que llevamos que un día nacimos y otro moriremos son las dos únicas evidencias y certezas y muchos desde el principio hemos creído que hay cosas más poderosas que el ser humano cosas misteriosas y yo siento eso amigos el misterio un tremendo ojalá pueda hacer yo una de mis músicas mirad estamos aquí en mi en mi estudio una de mis músicas sería un sueño dedicadas al cristo y que sonaran con esta imagen en esa tierra que tanto amo mi abrazo feliz futur y que viva palencia llena de misterios llena de historia única como ninguna no 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 no